¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a hacer la segunda campaña navideña que es para la gente que está en las calles sin recursos económicos les voy a llevar algunos panetones y algunos regalos que los tengo acá atrás en mi mochila y nada, aquí vamos con el video y esperando a ver qué sucede con esas personas Gracias por ver el video ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os ponga un feliz navidad, señora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad señora! Vale, vengan como. ¿Vale? la gente que no tiene que pegarle un poquito de corto Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes ganar? Sí Saludos para la cámara Gracias 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 ¡Mirad! 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 ¡Mirad!